¡Hey Razers! Hoy les traigo las más recientes noticias alrededor de la escena drag del país. Y es que en lo que va del fin de semana, no hemos dejado de tener pequeñas dosis de té, que si las juntamos hacen una humeante taza de té caliente. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hace unos días en su perfil de Twitter, Papercut nos compartió un hilo donde cuenta detalladamente lo que ha sido su experiencia enfrentando al bullying. Incluso comenta en algún momento haber intentado quitarse la vida. Aquí te leo textualmente lo que dijo. Cuando era pequeño creí que el bullying que me hacían los héteros por ser gay era lo peor que me pudo pasar. Luego al crecer y al dedicarme a lo que amo, recibí lo mismo por parte de mi comunidad. Pensándolo bien, los héteros no me hicieron pasar tan malos ratos. En cambio, recibirlo de iguales a mí hizo que hace poco intentara quitarme la vida. Así que ahora bulenme lo que quieran. En fin, roto ya estoy, deprimido ya estoy, con ansiedad ya estoy, pero con ganas de seguir haciendo lo que amo. Porque es de las únicas cosas que aún me hacen un poco feliz. Feliz mes del orgullo, aunque muchos no lo estemos. No cabe duda que el acoso que las reinas reciben en redes sociales tiene un impacto mucho mayor del que podríamos llegar a imaginar. Así que si te consideras fiel seguidor de Paper, creo que este sería un buen momento para dejarle mucho amor en sus redes. Soro Nasty, la original chica de la moda, incursiona en el mundo de la música, estrenando video de su primer canción que se titula Posando. Puedes encontrar este video directamente en su canal de YouTube. Video que al día de hoy, luego de 48 horas de su estreno, ha llegado a más de 30.000 vistas. Pero claro, el fandom de las dragas es muy, muy exigente. Y a muchos parece no haberles gustado del todo la temática de la canción. Muchos son los que aseguran que se trata de una canción más del montón, llena de los típicos mensajes y frases que todas las canciones de las dragas tienen. Así que cuando tengas oportunidad, escúchala y dime qué te parece a ti. Electra Vandergill fue blanco de bromas este fin de semana luego de publicar en su perfil de Instagram una imagen publicitaria para el evento La Más Orgullosa, organizado claro por la producción de La Más Draga. En dicha publicación, como se puede observar en la foto, se logra ver cómo copió y pegó literalmente lo que probablemente Bruno o Carlos le pidieron que escribiera. Ya que después de invitar a todos al evento, se visualiza claramente la frase, algo así como quieras, pero que digas cuándo y que quedan pocos lugares. Y por supuesto, más tardó Electra en hacer esta publicación que el fandom en hacer mofa de ello. Y la verdad es que no los culpo. Debemos admitir que esto fue gracioso. Copia y pega que dé. Circula en redes sociales una misteriosa imagen donde se logra ver a una drag queen posando para la foto de lo que se presume es un promo look para La Más Draga 5. Muchos aseguran que la chica de la foto es de Seos Fa, lo que estaría confirmando que su color asignado fue el verde. Pero claro, muchos no están tan convencidos de que esta foto sea genuina. ¿Será acaso que empezarán a filtrarse más fotos promocionales de esta quinta ola? ¿Cómo te quedas de tu drag? Y por último, pero para nada menos importante, tal parece que el día de ayer en la marcha del Pride, Rebel tuvo un percance relacionado con un tema de salud, al grado de tener que requerir ambulancia en el evento y lastimosamente abstenerse de participar en él. Esto fue lo que contó en Twitter. Di todo el recorrido en la marcha en la ambulancia, sintiéndome devastada y con impotencia recorrer mi ser. No lograban estabilizar mi corazón y terminé en urgencias. No quiero ni que nadie me vea. Estoy muy apenada. Me da mucha tristeza. Trabajamos mucho para este día. Perdón. ¡Uh, chica! Es una lástima que la actual reina coronada de La Más Draga se haya perdido semejante evento de la comunidad. Pero verdaderamente es un gusto saber que a pesar del percance, ella se encuentra bien. Enhorabuena por la licenciada Rebel Mork. ¿Cómo ves? No cabe duda que todo lo relativo a las reinas del drag siempre nos deja tela de dónde cortar. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas del video musical de Zoronasty. ¿Crees que la imagen filtrada del promo look de deseos sea 100% real? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye.